Hola mi dulce familia de YouTube, gracias por estar aquí viendo uno más de mis videos, gracias por el apoyo que siempre le están dando a mi canal, muchísimas gracias también por siempre tomarse el tiempo de dejar sus comentarios, gracias, gracias, gracias. Y si es primera vez que estás viendo uno de mis videos, pues te invito a ser parte de esta dulce familia, activar la campanita para que cada vez que yo suba un video, pues YouTube te mande notificación. Y bueno, aquí vamos a comenzar con este relleno, es uno de los rellenos que uso bastante, este es más que todo pues la base y esto lo puedo agregar fruta, cambiar sabor, pero bueno, estoy usando una barra de queso crema de 8 onzas, 32 onzas de crema para montar. Y miren, aquí no me había percatado que estaba usando la paleta, pero necesito usar acá lo que es el globo, la paleta más que todo es para hacer las masas de pastel, pero cuando tenemos que montar algo, queremos que doble, porque necesitamos que se incorpore bastante aire, que doble en volumen, entonces necesitamos usar el globo. Y bueno, aquí estoy tratando de deshacer todos los grumos, es importante que hagas este paso, porque si no se deshacen los grumos en tu crema, luego cuando ya agregas el pudín y todo lo demás, quedan pedacitos del queso crema que no se incorporaron bien. Y bueno, estoy agregando la crema para montar, 32 onzas, y estaré usando un pudín de sabor cheesecake de 96 gramos. Y bueno, si es primera vez quizás tú vas a decir que es ese de pudín, pues la verdad, si vives fuera de los Estados Unidos, yo sé que es difícil encontrar lo que es el pudín, pero por ahora no hay sustitutos. La verdad, no he encontrado cómo sustituir lo que es el pudín. Si tú miras en muchas de mis recetas, yo uso lo que es el pudín. De acá encontramos muchos sabores. Como les digo, aquí estoy usando el cheesecake, pero hay cantidades de sabores. Yo los encuentro casi todos en mi Walmart local, y pues ahí hasta ahora no he tenido problemas. El que a veces me cuesta encontrar es el sabor de coco, y yo sé que tengo muchas recetas con ese sabor de coco. Pero bueno, en línea también, si no lo puedes encontrar localmente, puedes quizás buscar en línea. Ya sea en Walmart o en Amazon. Y bueno, aquí ya una vez espesa nuestra crema, pues ya yo lo voy a dividir en dos partes. Porque como les digo, esta crema me gusta usar lo que es el sabor a cheesecake. Me gusta el sabor que le da, o si no, la de vainilla, y esa pues la puedo revolver con diferentes frutas, o hacerla como cookies and cream, que estaré haciéndolo ahorita. Así que voy a dividir en dos porciones. Una voy a agregarle fresa, y la otra le voy a agregar galletas Oreos. Y bueno, me gusta usar esta crema base, porque va con todos los rellenos que le queramos poner. Y miren, les quería mostrar este carrito. Fíjense que ahorita lo tienen ahí en Costco, y la verdad, me ha salido muy práctico. Pues como mi área es algo pequeña, siempre ando buscando dónde colocar todo lo que usamos, ¿verdad? Todas las tazones, las cuencas, las panas, todo lo que usamos. Y me ha encantado, porque ahí voy colocando ya los trastes sucios, y luego ya lo traslado en este carrito para irlos a lavar. Ahí los tienen en Costco, como les digo, ahorita están en descuento. Estaban a 100 dólares, pero le bajaron 20 dólares, así que, pues ahí les dejo esa recomendación. Y agregué una libra de fresas. Este relleno da para rellenar dos pasteles. En esta ocasión estaré rellenando uno de 8 pulgadas y el otro de 6 pulgadas. Y bueno, estaré ahorita triturando algunas galletas, porque a la otra porción de la crema estaré agregando estas galletas trituradas. También hay pudín de Oreo, pero, y yo tengo, pero lo que pasa es que a veces me sobra mucha crema, entonces por eso uso como base un sabor neutral como es el cheesecake o el de vainilla, y eso lo puedo hacer, como les digo, cualquier sabor. Agregar cualquier tipo de fruta. Incluso si ustedes, donde viven, no encuentran el pudín de coco, porque muchas de ustedes me han dicho que en sus tiendas locales no lo tienen, pueden hacer el de vainilla o el de cheesecake, ponerle saborizante de coco, y ya saben, pues agregarle lo que es el coco rallado. Y bueno, aquí estoy usando estas recetas de pastel de vainilla. Ya está en el canal. Tengo pastel modificado de vainilla y tengo un pastel, tengo pastel de mantequilla, otro que es bastante fácil de hacer, que igual sabe a un pan como si fuera de cajita. Igualmente ahí lo tengo en el canal. Es el pastel de vainilla casero. Y bueno, aquí estoy limpiando lo que son las tortas. A mí me gusta siempre quitarle lo que es lo doradito, porque me gusta que se sienta suave cuando uno se lo come, que no haya áreas tostadas, sino que se sienta suave. Por eso me gusta tomar el tiempo de quitarle lo que está. Gracias. Y bueno, yo todos mis panes los mojo con almíbar. Aunque mis panes son bastante húmedos, a mí me gusta agregarle esa extra humedad. Y no piensen de que se van a sentir así como un tres leches, ¿no? El pan lo absorbe y lo que crea, pues es una miga más suave, húmeda y muy delicioso. Y bueno, mis pasteles, estos van a ir cubiertos con fondant. Van a llevar la envoltura de fondant también. Yo la única crema que uso para mis pasteles en fondant es la crema que ya está en el canal, la crema de mantequilla italiana, el buttercream italiano. Y esa me encanta porque es bastante resistente, incluso aguanta bastante altas temperaturas y es muy deliciosa. Si aún no la has preparado, yo te invito a que lo hagas. También, si ustedes se fijan, pues yo agrego cualquier tipo de relleno y le agrego bastante relleno a mis pasteles. Y lo importante es que tú cubres bien tu pastel con el buttercream para que así lo selles bien. El buttercream americano, que es a base de mantequilla y azúcar glass, ese no te lo recomiendo mucho. El crusting, que le llaman creo, Crusting Buttercream, que se hace como una costra durita, ese no te lo recomiendo porque no tiene mucha resistencia al calor y cuando comienza a hacerse suave, hay veces que el relleno comienza también a salirse y se hacen esas llantitas a los bordes. Entonces, ese no te lo recomendaría mucho. Hay otros que lo hacen con manteca. Igual, ese nunca lo he probado, la verdad. Este, nunca lo he probado en sí, hacerlo con mis pasteles cubiertos en fondant. No sé qué tan resistente es a las temperaturas altas, pero igual, pues ten cuidado cuando usas ese tipo de buttercream que no tiene mucha resistencia, que se va a poner suave, porque entonces ahí corres el riesgo que comience a hacerse bulto ya una vez cubres el pastel. También el buttercream americano, la otra cosa que tiene que no me gusta es que a veces no pega bien en tu pan, entonces se le hacen unas burbujas grandes. Yo creo que muchas de ustedes han tenido ese problema de que se hacen burbujas a los lados del pastel, a los laterales del pastel, y es porque cuando están cubriendo su pastel no se aseguran de que haya pegado bien. Y eso es lo que yo he encontrado con ese buttercream americano. Por eso a mí me gusta usar este italiano. La verdad que es un buttercream bastante delicioso, bastante dócil para trabajar este tipo de coberturas. Este se lleva bien con el fondant, con las decoraciones en fondant. Si quieres hacer un pastel de buttercream, nada más y colocarle decoraciones, va perfecto, pega bien, y pues el sabor es delicioso. Y bueno, aquí estoy preparando ya mi fondant. Yo hago mi propio fondant. La receta está en el canal. Siempre me gusta condicionar mi fondant antes de usarlo, activar nuevamente la elasticidad. Es importante que hagas este paso para que tu pastel una vez lo comiences a cubrir, pues no se rompa. Cuando el fondant está muy quebradizo y que se rompe al colocarlo en el pastel es porque no activaste la elasticidad. A mí me gusta activarla. Y luego pues ya estirar mi fondant. Y les vuelvo a recalcar, muchachas y muchachos, no usen fécula de maíz para estirar su fondant. Yo sé de que la fécula de maíz, pues lo que hace es, le pone como una capita muy sedosa, que se siente sedosa la masa, pero al momento que ustedes ya sea coloquen su pastel en el refrigerador o viven en un lugar que es muy húmedo y forma condensación, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ustedes agregan agua a la fécula de maíz? Se pone alastosa, se pone brillosa, ¿verdad? Pues eso mismo va a suceder en sus pasteles en fondant. Si ustedes agregan únicamente lo que es la fécula de maíz, ustedes van a ver que se va a poner terrible su fondant, se va a mojar, se va a poner brilloso, alastoso y se van a resbalar las decoraciones. Por eso es que yo les recomiendo que únicamente usen azúcar glas. Y la verdad, pues eso es lo que a mí me funciona. Nunca he tenido problemas en colocar mis pasteles dentro del refrigerador, incluso si forman condensación, únicamente se humedece el fondant, pero no queda brilloso, no queda alastoso, queda, nada más se moja y una vez ya viene a temperatura ambiente, sacándolo del refrigerador, se pone un poquito húmedo, a veces ni se echa de ver y se seca, se seca inmediatamente sin ningún problema, no me afecta ninguna decoración. Así que por eso tengan cuidado cuando estilen su fondant, usen únicamente azúcar glásticas. Y chicos, no usen fécula de maíz, créanme que no les va a quedar, no es bueno, no funciona eso. Y los que usan fécula de maíz es porque no refrigeran sus pasteles y únicamente hacen pasteles de crema. Yo como lo hago, ya les he dicho muchas veces, uso rellenos perecederos porque todo es a base de crema de vaca, de frutas, entonces sí los tengo que refrigerar. A mí me gusta refrigerar mis pasteles también porque resisten más el calor. Una vez ya mis clientes se los llevan, pueden ya colocarlos en sus mesas decoradas sin ningún problema, tenerlo todo el día. Y es porque yo he mantenido mi pastel mientras está conmigo, está frío en el refrigerador y así toma más tiempo que la mantequilla suavice. Entonces por eso, pues yo evito lo que es la fécula de maíz, elimínala. Y verás que podrás refrigerar tus pasteles cubiertos en fondant sin ningún problema. Y si tú usas el buttercream italiano o el buttercream suizo, pues son los que yo más recomiendo o si no, el ganache también. El ganache es muy bueno. Incluso puedes colocar rellenos perecederos y ponerlos en la refrigeración. Así que yo tengo un video donde les hablo de todo este asunto. Está en el canal. Siempre les dejo el enlace en la descripción del video para que puedan verlo. Si es primera vez que estás viendo uno de mis videos, pues te recomiendo también ese video donde les hablo de la condensación un poquito más. Bueno, y si te preguntas qué es lo que agregué a la base de cartón del pastel. Fue manteca vegetal hidrogenada como Crisco. Y esto es que yo lo unto para que me sirva como pegamento y así cubrir de una vez el cartón juntamente con el pastel y eso va a ayudar a que pegue al cartón y no se no se deslice no se rompa no se caiga. Ahora aquí estoy haciendo los bordes afilándolos un poquito y bueno eso es lo que voy haciendo tratando de afilarlos un poco y asegurándome que mi fondant haya pegado bien al pastel al buttercream. ese otro problema también que ustedes pueden encontrar si no se aseguran de que su fondant esté bien pegado va a formar muchas burbujas pequeñas se van a ver bastantes burbujitas pequeñas en el pastel entonces siempre asegúrense que ustedes peguen bien lo que es el fondant. Aquí estoy usando un pincel puedes usar cualquier palito para hacer esa textura en tu base para que se vea como un poquito más bonita y bueno aquí voy a usar este matizador dorado en polvo yo lo disuelvo con esencia de limón extracto de limón ahorita me fui a cambiar los guantes y bueno yo lo disuelvo con este limón esto yo lo encuentro en los supermercados especializados como Smart & Finals ahí lo encuentran y bueno así lo disuelvo y ahora estaré pintando mi pastel y como van a ver pues ya las cantidades de extracto de limón y de polvo ustedes van a ir aprendiendo según lo van usando yo realmente no tengo una cantidad en sí yo lo voy haciendo como como lo voy viendo como el cálculo y una vez pinto donde lo vaya a pintar si veo que le falta un poquito más del polvito del matizador pues le agrego más pero así pues como les digo ya es al cálculo no tengo una una receta en sí unas porciones en sí calculadas pues miren aquí le faltaba un poco del colorante dorado cuando no pinta bien quiere decir que le agregue mucho mucho extracto de limón entonces nada más es agregarle un poquito más del polvito para que ya pinte mejor así y este no lo grabé todo pero si lo pinté igual que este no sé por qué no lo grabé creo que la cámara se me apagó no sé qué habrá pasado pero lo mismo que hice con este también lo hice con el blanco y bueno así lo voy pintando así era el diseño este no era un drip porque también he hecho drips pero este era más que todo era el diseño era pintado que también sin atивают des chau y también mi pastel los tenía refrigerado eso acelera el secado de la pintura dorada también cuando yo voy a hacer este paso de montarlos me gusta que mis pasteles estén sólidos nuevamente que la mantequilla se haya solidificado porque es más fácil montarlo sin dañarlo y estoy usando popotes yo uso popotes para pisos pequeños cuando ya son pisos más grandes un ejemplo un pastel de tres pisos o de que son grandes o de cuatro pisos pues me gusta usar los soportes que son de plástico que son más fuertes porque es importante que pongas soportes que van a aguantar el peso del pastel aquí estoy usando un palo de estos para introducirlo en la mitad nada más le saco punta alguien me preguntó en un vídeo que si no se dañaba el cartón al querer traspasar el palito conectando los dos pasteles es importante que le saquen punta muchachas porque si no le sacan punta ahí si puede este dañar el cartón y mover tu pastel dañar el pastel así que es importante que vaya puntudo para que traspase sin ningún problema el cartón y bueno aquí ya lo estoy decorando las bolitas negras que le estoy poniendo mi hija la hizo de fondant y las otras son de son este gomas de mascar yo hay en hobby la vi las compro también creo que la venden en en walmart estos son unas gomas de mascar que son doradas hay varios colores y estas son este doradas y blancas y así era el pastel el topper ya saben se hace lo pueden comprar en amazon o pueden hacerlo con su cricut y bueno ya muy pronto estaré enseñándoles también clases de cricut yo estoy aún aprendiendo pero ahí vamos ahí vamos y bueno aquí ya si quedó el pastel les voy a enseñar también como yo lo transporto no como lo transporte sino como lo preparo para que mi cliente lo transporte como los pongo en sus cajas para mí es muy importante que cada uno de los pasteles trae vaya en su propia caja porque es más fácil para el cliente de transportarlo sin dañar lo verdad entonces aquí estoy usando yo una caja de 12 x 12 x 12 está las compro yo en amazon las encuentro yo creo que ya les he dejado el enlace en la lista que tengo ahí de amazon el frente de amazon la tiendita esa pues ahí les he hecho yo las listas y creo que les incluí las cajas grandes pueden ir a chequearlas ahí gracias Gracias. Gracias. Gracias.